Se está tratando de unificar criterios para lograr que se acumule demasiada gente en los consultorios, tanto privados como en el hospital, que llamen por teléfono antes de hacer la consulta, cosa de establecer horarios, evitar las consultas banales, o sea, las consultas por temas que pueden esperar. Estos 15 días son cruciales para tratar de reducir la propagación del virus este, del coronavirus. Una de las cosas fundamentales es toda la gente que ha viajado al exterior, en las zonas rojas que se llaman, que son principalmente China, todo lo que es Europa, Estados Unidos, anuncien en la municipalidad que han viajado. Si bien la municipalidad va a tener contacto con todas las personas que han viajado y lo va a distribuir a todos los médicos para que tengamos conocimiento, para que ante el caso de la aparición de sintomatología, uno tenga una epidemiología de base, o sea, un viaje al exterior como para corroborar o ser la parte preliminar para después llegar a un diagnóstico probable o no de un caso de coronavirus. Está Sonia Longo de parte del hospital, que también, bueno, así que eso es lo principal. La toma de conciencia de la gente, eso es la base de todo esto. Esto de la suspensión de clases no es vacaciones para los chicos. Los chicos hay que tratar de que se queden en su casa, las personas que pueden quedarse en su casa, que se queden, que no vayan a tomar mate, a visitar a vecinos, a parientes, quedarse lo más posible en los hogares para evitar la diseminación del virus. Si bien ahora no hay virus circulante acá en Vicuña Máquena, pero no sabemos qué puede pasar. Tampoco hay ningún caso corroborado. Hay gente que está así en control por viajes al exterior, pero no hay ningún caso corroborado. Entonces la etapa fundamental es esta para evitar la diseminación del virus este. Bien, estamos con la doctora Sonia Longo. Bueno, importante esta interconsulta que han hecho entre todos los médicos y ponerse de acuerdo para unificar criterios, Sonia. Sí, por esto que es de suma importancia y que todo el país está con toda esta patología del coronavirus para ponernos de acuerdo los protocolos que vamos a seguir y cómo vamos a hacer la atención con toda la gente que concurre, más que todo a mí me toca la parte del hospital, para que no haya amontonamiento y vamos a hacer hincapié a todo lo que sea con las patologías respiratorias, más que todo, y dejar de lado lo que serían controles, radiografías que están programadas, pasarlas para más adelante, abocarnos solamente a lo que es enfermedades. La idea es que no haya aglomeración de gente en distintos lugares, en este caso hablando de la salud, ¿no? Sí, eso es lo que se va a tratar de restringir, o sea, de tener la precaución de que no haya mucho amontonamiento de gente. Una situación que yo he contado hoy en la radio, que hace mucho tiempo que en Argentina o en el mundo no se da y que hay que tomarlo realmente en serio, sin agrandar ni hacer una psicosis para el vecino, pero una situación seria. Sí, es una situación seria. Es como cualquier otra gripe, ¿no es cierto? Porque ahora está el boom de este coronavirus, de este virus, pero que tenemos que respetarlo y tomar conciencia las medidas que uno puede dar para que esto no se pueda diseminar para más casos, ¿no? Ustedes como médicos están, digamos, de acuerdo con todo esto que se ha hecho en los decretos nacionales, provinciales y municipales. Sí, sí, y tenemos que tener conciencia de las gentes que son vulnerables, las gentes mayores de 65 años y las que tienen patologías agregadas, que sí o sí tomen las medidas de no salir de sus casas, lo poco, o sea, no es que tienen que estar sí o sí, van a salir a hacer sus compras, las cosas que tengan que hacer, pero volver a estar y no en reuniones ni con mucha gente. Muy amable. Un segundito, la diferencia que tiene este quizás con otros virus, que es fácilmente transmisible, es mucho más transmisible que otros virus, dura unas cuantas horas en superficies, entonces hay que tomar las medidas necesarias en cuanto al lavado de manos, fundamental lavado de manos a cada rato con agua y jabón durante por lo menos un minuto, usar alcohol en gel o usar alcohol diluido, 70% de alcohol y 30% de agua, agua con lavandina, son más o menos cada 10 litros de agua, 100 centímetros cúbicos de lavandina para desinfectar todas las superficies. En lo posible, si bien no están, todavía no se ha cerrado todo, tratar de evitar de concurrir a gimnasios, a centros donde se trabaja, donde hacen trabajos varias personas, centros de recreación, talleres de tejido, de folclore, donde hay contacto con otras personas. Evitar, evitarlo en lo posible, son 15 días nada más. Para así, de esa manera, es un medio más, una forma más de evitar, de llegar a la próxima fase, que sería ya la fase de propagación. Ahora estamos en fase de contención, que es la fase principal, que es lo que no ocurrió en los otros lugares donde los casos fueron masivos, como es China, Italia, España. Se pasaron de la fase de contención, llegando a la fase de diseminación rápida. Entonces, eso es lo que hay que tratar de hacer. La prevención de cada uno. Está en cada uno el cuidado. Y si nos cuidamos cada uno, cuidamos al resto. Y como dijo Sonia, los más vulnerables, que son los ancianos y las personas de riesgo, diabéticas, insuficientes renales, insuficientes cardíacos, todo eso son los que, la obesidad, son los que más riesgo tienen. Entonces, generalmente, esos son los que tienen que prevenirse, autocuidarse. Autocuidarse, evitando las reuniones con otras personas, quedándose en su casa. Y los niños, justamente como dije recién, tratar de no andar en la calle, tratar de quedarse en su casa. Si bien se sabe que es una situación difícil, porque muchos chicos no tienen con quién quedarse si los padres están trabajando. Pero bueno, de parte de los padres, tratar de tomar la conciencia de que se queden en su casa sin andar corriendo, jugando en las calles. Los adolescentes, los adolescentes, tratar de evitar las reuniones sociales. La adolescencia son chicos difíciles por ahí, los que menos respetan las normas en muchos casos. Uno lo ve en esto y lo ve quizás en otras cosas, como es el autocuidado en lo que es las relaciones sexuales y todo eso. Pero por eso, en la parte de adolescencia, cuidarse, que los chicos se cuiden. El autocuidado es fundamental. Y el aislamiento son 15 días nada más. Eso es lo primordial en estos días. ¿La ventilación? El ventilar los ambientes, justamente. Ventilar bien los ambientes, cuando uno tose o cuando una estornuda, tratar de hacerlo con un pañuelito. Nada del saludito del codo, nada de eso, porque si tosemos y nos tapamos con el pliegue del colo y después hacemos el saludito con el codo, estamos diseminando, probablemente diseminando virus. Así que el autocuidado es fundamental. Y la conciencia, tomar conciencia. Te agrego algo más. Por cualquier duda, las personas se pueden comunicar al teléfono del hospital, al 484-900, que siempre va a haber una persona para poderle sacar todas las dudas que presentan sobre algunos de los síntomas.